En el justo milenario de raza, incaíndo amable, surge desde su centraña, mi colegio, Virgen de la Merced, maestros y estudiantes, con miradas de porvenir, maestros y estudiantes, en busca del gran ideal. En la ciencia y el deporte, seremos siempre los mejores, porque haremos en tus aulas, el camino hacia el porvenir. En la historia de San Jerónimo, tu nombre escrito está, cual crisol de diamante, resplandece tu insignia triunfar. Gran recinto de Chimbabuayla, mi colegio, Virgen de la Merced, orgulloso, entonemos, entonemos tu ingrimos paz. Digamos siempre orgulloso, nuestro lema con el corazón, estudio, disciplina y valores, nos harán siempre triunfar. Cumpliremos nuestras letras, por la grandeza de nuestra nación, adelante compañeros, construyamos un nuevo Perú. En el curso milenario, terraza, quinta y innovadores, surge desde su centraña, mi colegio, Virgen de la Merced.